Y en este caso ya compartiendo imágenes que corresponden al cementerio de la Santa Cruz. Allí estuvo el profesor Raúl Taravini, visitando la obra de refacción y ampliación del cementerio, acompañado por el secretario privado Omar de Miranda. Divididos en cuadrillas, los operarios trabajan en la construcción de cordón cuneta, frente al cementerio, posterior a la colocación de dos cámaras para el correcto drenaje del agua, sobre todo los días de lluvia. Otro equipo trabaja en la construcción de un nuevo pavimento de hormigón armado, que irá desde el ingreso del predio, en el arco, hasta el portón de acceso al cementerio. El pavimento contará con un parterre en el medio de 4 metros de ancho, que unifica el ingreso y egreso al arco principal, y contará con un cul de sac, el callejón sin salida, donde el coche fúnebre podrá realizar su giro. Se construyó una garita de vigilancia para el sector de estacionamiento, y se delimitó los sectores para los portones de acceso al cementerio. Y estas obras apuntan a recuperar la memoria colectiva, a través de la puesta en valor, de un sitio que constituye un patrimonio histórico y arquitectónico al alcance global de toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!